Mira viajero, esa gente, el comité turístico, damas, mujeres, caballeros, mira, desde esta catarata te invito viajeros que vengas a conocer esta joya impresionante y obviamente es una joya ecológica tan hermosa de 140 metros y con ellos viajeros, bienvenido a conocer la catarata de Machetillo en la Coipa, Sainacio, Perú ¡Wow! ¡Esa gente! ¡Wow! ¡Sigan esos aplausos pues! ¡Usa máquina! ¡Esos aplausos gente tan bacán! No mides la película, vívela. Visita Perú. No mides la película, vívea. Visita Perú. Gracias por ver el video. ¿Qué tal viajero? Mira ya estoy con una casaca, todo espectacular. Obviamente hace un poquito de frío, pero ¿sabes qué? Esta vez te vamos a mostrar, ya te vamos a mostrar, ya llegamos al sitio casi indicado. Mira, hemos venido de Lima, del aeropuerto Jorge Chávez, lo he hecho hasta Jaén, a Chumba, lo he hecho más o menos una hora, diez minutos. Esa gente está feliz ahí, contenta, mira. De ahí he venido, pero fui a Jaén y de Jaén ya me vine hasta La Coipa. ¿Cuánto tiempo lo hice? Más o menos lo hice en hora y media. Y vine, puedes venir en agencia, puedes venir en tu moto, puedes venir, la verdad que es fácil y de La Coipa solamente 30 minutos ya vine al lugar del cacerío de palo, te digo de machetío. No te olvides el cacerío de machetío y ahora sí me voy a mostrarles a todo el Perú, Latinoamérica, este lugar ecológico que se llama La Catarata de, chicos, de machetío. Así que mira con la gente, unos aplausos, gente, mira, felices todos acá, mira. ¿Qué tal acá tenemos a mi amigo Elmer? Elmer, ¿qué te parece estar acá en este pueblito tan bonito para presentar esta joya turística de La Coipa, machetío? No, excelente, agradecerte por tu visita y promocionar los lugares turísticos, en este caso las Cataratas de machetío. Ok, chévere, don Edgar, usted como representante de acá, de este lugar tan bonito ahí para la región de Cajamarca, para el Perú, Latinoamérica. Bueno, más que todo contentos por estar acá en este momento y quizás que sea muy propicio para que sea reconocido a nivel nacional y internacional. Chévere, me encanta. Miren gente, entonces ahora sí ya nuevamente Lima, Jaén, La Coipa y ahora machetío y de acá sí. ¿Cuántos minutos, Edgar, de aquí para llegar hacia La Catarata, machetío? 20 minutos. 20 minutos, mira, yo estoy con mi gansajita, de acá nos vamos por la placita ahí de machetío y nos vamos para abajo. 20 minutos, te vamos a mostrar esa joya ecológica tan bonita y tan espectacular. Nos vamos para allá muchachos, todos con un aplauso pues nuevamente. Esa gente, mira, todos felices y contentos, mira todos. Nos vamos para abajo, ahora sí nos vamos a La Catarata. Mira, yo ya estoy en la plaza de machetío y de acá, de acá, de acá, mira donde está gente cafetalera de La Coipa. Ya estamos hablando de La Coipa, es un distrito nacional de café. La Coipa, Tabacona, estamos aquí en La Coipa. Y de acá, mira, de este caserío, 20 minutos y ya estoy en La Catarata, machetío. Es decir, una joya ecológica tan bonita, tan espectacular. Así que mira, ahí ve, con la gente cafetalera, ve, todo bacán y con esta placita. Mira ya, la gente me está esperando allá, 20 minutos y estamos abajo. Proseguimos amigos. Mira que ya de la, de machetío, antes de que era machetío ahí, o pegadito al pueblo, ya está la entrada. Mira, ahí justamente está el, el panel, la gigantografía y ahí justo, mira, está la gente que me va a acompañar. Y ahí dice la entrada, mira, la entrada a La Catarata. Así que con toda la gente que ya está acá de la comunidad, mira, del comité turístico, con, con acá con Edgar y acá con Elmer. Nos vamos hacia abajo a este, a conocer La Catarata. Nos vamos para allá. Estamos de acá, 10, 15 minutos y nos vamos para allá. Seguimos. Mira, toda la gente, mira, nos estamos yendo. Allá, mira, desde allá, toda esa gente, mira, todos nos estamos yendo a La Catarata. Y es plano, de verdad, mira. Mira, allá es el pueblito. Allá, allácito es el pueblito. Y puede venir caminando. 15, 15 minutos. Hay una pequeña bajada. Que, pues bueno, eso es, imagínate cuando vas a Gocta que son dos horas de camino y aquí son 15 minutos. Es decir, es demasiado poco y la comunidad haciendo posible. Además, es la catarata más conocida, que está pegadita cerca a La Coipa, cerquita a 30 minutos de La Coipa. Y aparte, aparte, está cerquita a Machetío. Es decir, es un lugar muy bonito de enseño. Una vez que ya vienes acá, vas a conocer la zona cafetalera. Vas a conocer cómo se llama ganado. Vas a ver cacao. Vas a ver de verdad cantidad de especies ecológicas. Y nos reciben unos burritos, todavía nos reciben. Abajo, ve. Y nos vamos para allá. Proseguimos. Esa gente feliz, ve. Vamos para allá, caramba. Seguimos, seguimos. Mira lo hermoso. Mira otro datazo. Como dicen en el medio, es un datazo. Mira, atrás está Edgar, mira. Igual es un datazo. Mira, viajero, es que de Machetío, si tú preguntas, todos te van a dar razón. ¿Y te van a decir dónde queda la catarata? Súper bacán. Otro datazo es que el camino no es, es muy bonito y tiene todo señalizado con flechas. Entonces, llegas a Machetío, todos te indican por dónde queda, tú preguntas. La verdad que hasta un ciego llega acá, hermano. Un ciego. Y nuevamente, viajero, invitarte para que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram, al canal de YouTube como Clay Alcor. Vamos a los lugares más bonitos de la patria. Imagínate la señalización, tú no te vas a perder. Es decir, hay un caminito por allá, otro por acá. En verdad que hay unos derecha y izquierda, pero los dos siguen, sino que hacen curvas así, curvas así. Pero todo está señalizado, es decir, prosigues. Y si algunas flechitas faltan, esta semana ya le van a poner. Así que vamos a seguir, que en pocos minutos ya estamos para llegar a la catarata. Ya suena, ya suena la catarata. Está cerquita. Es decir, es una joya, una joya. Mira justamente, mira justamente, ahí mira, ve, todavía su letrerito. Y este camino simplemente daba la vuelta así. Es decir, como te digo, en Machetillo puedes agenciarte con alguien que venga, pero siempre en grupo. Vente en grupo. Mira la flechita ahí, ve. Mira la flechita. Te indica hacia abajo. Y proseguimos, mira. Viajeros, me encanta. Me dijeron la gente de Machetillo, el equipo de turismo. Me dijo, vente, yo estoy acá, feliz, contento, que en minutos ya voy a llegar a la catarata más importante de la Coipa. Con su comité turístico, ya tenemos sus módulos turísticos, ya. La verdad que es. Mira la gente feliz, de acá todos, mira a ver. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Edgar, venir a ver esta joya tan bonita? De verdad, dile, dile, invítalos. Está contento, este. Antes de que la vean en su totalidad. Este, bueno, que invitarlos a cada uno de sus amigos. Está cerquita. Cerquita. A 20 minutos de aquí a la carretera donde nos deja el carro. Cerquita está. Y llegan acá. Y mira, ahí está, ya ves, la catarata, pero viene desde arriba, de aquí vamos. Mira, desde ahí y baja hasta abajo. Elmer, ¿qué te parece tú? ¿Qué le dices a los viajeros que vengan acá? Igual, bueno, invitar a todos los amigos del distrito de la Coipa, a la provincia de San Ignacio, Cajamarca. El Perú. Y amigos del Perú a visitar este lugar turístico tan hermoso que nos da la naturaleza. Mira, y nos vamos. Ahora sí, la verdad que yo estoy muy feliz. Yo le voy a dar 5 likes porque está cerquita. Mira, un aplauso, la gente. La verdad que se ha avanzado cantidad. No sé por qué no se ha puesto en valor esta catarata. Mira, porque en verdad que es hermosísima. Yo le voy a dar 5. 5 likes. Le voy a dar 1 porque es facilísimo llegar de Lima hasta La Coipa. Jaén, La Coipa. Machetío. Y de Machetío acá, recontra fácil. Mira cómo ya voy llegando ahí. Mira a ver. Mira a ver. Hasta arriba más o menos. ¿Cuántos metros puede tener esa catarata desde ahí? La de arriba son 40 metros. 40 metros. En su totalidad 40 metros. Total 100 metros será, pues, ¿no? 140 metros. Mira, 140 metros. Es decir, es inmensa. Pucha, de verdad que es muy impresionante. Nos vamos para allá a ver. Nos vamos para allá. Ya estamos llegando. Pucha, ya esté linda. Hay arcoíris y todo, ve. Seguimos, mira. Pucha, ya está. Pucha, ya está. Estamos ya llegando. Mira a ver. Guau, mira esa catarata. Qué hermosura, mira. Es muy hermosa esta cacerata, mira, en su magnitud. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, viajero, la catarata, yo ya llegué a la catarata de verdad, de machetío. Es una catarata que tiene dos caídas, pero en total fue un 140 metros de caída. Es un velo espectacular, una caída espectacular, que de verdad que tiene dos caídas impresionantes. Mira, mira, lo hermosa que es esta catarata, mira, es impresionante, ahí, mira, es impresionante, ahí, mira, es decir, nuevamente, nuevamente viajero, yo te repito cómo llegar a esta impresionante catarata. Lo fácil, de Lima, de Lima, para que vengas, de Lima, para que vengas, en verdad es la catarata más comercial que tiene, que tiene la coipa, un distrito de la coipa. Pero tú te preguntarás, ¿dónde queda la coipa? La coipa es un distrito de la provincia de San Ignacio, el departamento de Cajamarca, zona norte del Perú. Bien ubicado. Entonces, ya te dije dónde queda, cómo llegar, de Lima, del aeropuerto de Chumba, para la gente ecológica, vivencial, que le guste el café, la ecología, las cataratas así, de Lima, del aeropuerto de Chumba, hora 10 minutos. Llegas ahí, te vas a Jaén, y de Jaén vienes a la coipa, hay paradero, paradero de Jaén a la coipa, hay paradero, y de la coipa, machetío, también hay carros que te llevan hasta machetío. Entonces, de Lima a Jaén, avión, una hora y diez minutos. De Jaén a la coipa, una hora y media. Y de ahí, de la coipa, machetío, que esté en toda la carretera, que se va a rumipite, 30 minutos. Y ahí hasta acá, yo le pongo 20 minutos, ¿ah? Una cuestita pequeña, y llegas a esta maravilla. Bien explicado. Mira, otras tomas más. Impresionante con la gente acá, mira, esa gente feliz. Esa gente la vamos a hacer, que venga para acá a ver la gente. Me va para acá, pues, gente. Es espectacular. Mira, viajeros, esa gente, el comité turístico, damas, mujeres, caballeros, mira, desde esta catarata, te invito, viajeros, que vengas a conocer esta joya impresionante. Y obviamente, es una joya ecológica tan hermosa de 140 metros. Y con ellos, viajeros, bienvenido a conocer la catarata de machetío en la coipa, San Ignacio, Perú. Guau, esa gente. Siga esos aplausos, pues, mucha máquina. Esos aplausos, gente, tan bacán. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Elmer, ¿qué te parece? Igual. ¿Invitar a los viajeros del mundo? Invitamos a todos los amigos de acá, del distrito de La Coipa, la provincia de Ignacio, Cajamarca y todo el Perú, a este lugar hermoso turístico que tiene el Cacherío de Macheteo, la hermosa catarata. ¿Qué le ofreces a tu pueblo de La Coipa? ¿Turismo total? Claro, el turismo es una opción tan importante para el desarrollo de nuestro pueblo. ¡Qué chévere! Y con un aplauso nuevamente viajeros, descripción, teléfono, comida, churumbo. La verdad que desde acá servido en un video impresionante. La catarata, obviamente, de Macheteo. Con una toma y con 140 metros de altura. Impresionante.